Y continuamos actualizando información esta vez con relación a dos tormentas, un huracán que precisamente esta madrugada se convierte en huracán grado 2 en la escala de Sipson. Esto indicaría que es bastante peligroso, ya afecta a varios lugares de México, son varios estados que se encuentran en alerta como Jalisco, Colima, Osaka y otros más, porque sí van a ser afectados por este huracán de nombre Hillary, que ya precisamente esta madrugada se convierte en un huracán grado 2. Mucha precaución a las personas que se encuentran en diferentes sectores, ya la Defensa Civil de México prepara albergues ante cualquier eventualidad, ya que por el momento la trayectoria de Hillary sí es de bastante peligro para México. Pero hay también otro ciclón que está afectando en el Pacífico, se trata de Irving. Irving por el momento ya dejó de ser una tormenta tropical, se convierte en huracán grado 1. Por el momento este sí no representa peligro para México, pero sí en el caso de Hillary. Hay que hacer ver también que para Guatemala no existe ningún peligro por estas dos tormentas. Están bastante alejadas de nuestro país, sin embargo, los hermanos mexicanos sí podían tener serios problemas como consecuencia del acercamiento de Hillary, que como les indico ya está dejando bastante lluvia en varios estados de México que se encuentran en máxima alerta. Estaremos monitoreando, indican los diferentes sectores de seguridad de México ante cualquier eventualidad. Mientras tanto, el centro de huracanes también indica que hay otra tormenta que también podría convertirse en un huracán. Esta llevaría el nombre de Greg, si es que se continúa fortaleciendo. O sea que son tres sistemas que afectan en ese momento en el Pacífico.